Buenas, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos en Flat Out 2, estamos en competición profesional, la categoría carrera, nivel 1, estamos en el circuito de Figure of Eight, y bueno, continuamos corriendo con la nevada, que yo, era un tipo, era un tipo de mapa tipo, como en el Flat Out 1. Se podría catalogar por la categoría bonificación, es decir, no era circuito de circuito, sino era tipo bonificación, como lo denominaron en el primero, aquí no había ninguna denominación así, pero sí, se podría poner así, también igualmente. Y bueno, aquí como vemos, es como una figura en 8, entonces hay que tener mucho cuidado, porque podemos coger dos carriles, aquí como vemos, podemos coger por la izquierda o por la derecha, aquí hay un muro ahí, que lo más alto y otro más bajo, hay que tener mucho cuidado con eso, y luego, entre los 8, si se queda alguno rezagado, o alguno muy adelantado, incluso puede tener algún cruce de choque, ahí estamos pasando bien, nueva vuelta rápida, la carrera también bastante, bueno, no hubo muchos choques para el circuito que era, y bueno, ya estamos llegando cerca de la meta, esto ha sido todo, un saludo a todos, hasta luego.